Cuba Información Vamos a hablar, como no, de Venezuela. Estamos pendientes de lo que está pasando allí. La verdad que nos interesa mucho este tema. Estamos preocupados por la situación venezolana. Y en lo último que se estaba hablando, se estaba hablando de tres generales golpistas de un intento de golpe de Estado que, desde luego, es una noticia de mucho peso y de mucho calado. Voy a pasar la palabra a mis compañeros para que nos hablen de este tema y de todo lo referente a este país. Bueno, es un detalle más, un elemento más dentro de toda una estrategia de golpe suave, como hemos estado analizando en estos últimos programas, la intervención de factores directamente vinculados al ejército venezolano. ¿Podría ser un elemento nuevo en las últimas arremetidas de la derecha venezolana la incorporación de algunos elementos del ejército que se ha mantenido fiel de manera integral al proceso en estos últimos años? Indudablemente, va a ser aprovechada esta circunstancia por la gran prensa internacional y, sobre todo, la prensa nacional venezolana para tratar de difundir un nuevo mensaje y es el de la división en las fuerzas armadas. Hay que recordar que en el golpe de estado militar y mediático también del año 2002 hubo directamente elementos militares implicados y en los últimos meses y en los últimos años, pudiéramos decir, no ha habido estos movimientos tan destacados. Lo cierto es que ha sido interceptado una operación, tres altos mandos, tres generales de aviación del ejército venezolano estarían implicados con factores de la oposición política para un golpe de timón y para, digamos, levantar en contra del gobierno a la fuerza aérea. Han caído estos militares, han caído varios alcaldes de la oposición que han estado sencillamente colaborando directamente con la violencia urbana. El alcalde, por ejemplo, de San Cristóbal de Entáchira, a que pudiéramos decir que ha sido uno de los elementos fundamentales en toda esta estrategia de violencia, ha sido detenido y ha sido condenado a un año de prisión por desobedecer, por desacato al Tribunal Supremo de Justicia que había ordenado directamente a las alcaldías opositoras parar las guarimbas. Es decir, que la policía local de esos municipios y no la Guardia Nacional Bolivariana interviniera contra los violentos. Se habían negado y no solamente se habían negado sino que este alcalde aparece en fotografías en las guarimbas y con una capucha. Es decir, no solamente permitió a las fuerzas de la policía local que ayudaran por acción o omisión la acción de la violencia urbana sino que fue él uno de los que colocaban las guarimbas y ya digo, aparecen fotografías con una capucha. Con una capucha, bueno, se ve perfectamente el rostro, aparecen los ojos y hay otros elementos que lo identifican. Y mencionar también que María Corina Machado, digamos, la segunda carta de la baraja de esta oposición violenta, ha perdido su acta de diputada, ya no es diputada en la Asamblea Nacional por traición a la patria, se le ha retirado y por lo tanto va a poder ser juzgada sin inmunidad parlamentaria. Ella ahora mismo está a punto de regresar al país, dice que va a regresar después del fracaso en la OEA, el gobierno de Panamá le cedió la silla para que hablara contra el gobierno de Venezuela y la OEA finalmente lo negó. Y bueno, veremos porque les van cayendo los peones fundamentales a esta oposición que es una oposición fascista que no respeta absolutamente nada y que se le llena la boca de las palabras de libertad y democracia cuando sencillamente no quieren aceptar lo que es una realidad, la voluntad democrática del pueblo venezolano en las urnas que ha refrendado una tras otra hasta 18 veces consecutivas a las fuerzas bolivarianas. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. es un placer estar aquí y tenerlos ustedes también con nosotros. El caso de esta diputada o exdiputada contrarrevolucionaria Corina Machado el caso de ahí sobre todo el papel el pretendido papel de la OEA es un claro ejemplo de todavía las secuelas hondas secuelas que deja el imperialismo en la región y como la OEA una vez más muestra lo que es como bien señaló en su momento ese brillante intelectual el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba Raúl Roa el ministerio de las colonias era la OEA porque no se entiende no se entiende que se pretenda darle una silla a esta a esta diputada incluso en representación de otro país que no es el suyo como es Panamá bueno esos son los desaguisados que uno ve en la política digamos regional la política latinoamericana y caribeña y el inglorioso papel el repugnante papel una vez más de la OEA que no representa los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños sino que representa los expuros intereses de la potencia imperialista incluso bueno la sede de la OEA está en la capital del imperio y entonces vemos que todo es un entramado bien orquestado bien diseñado y el laboratorio de este entramado está en Washington que eso yo creo que nadie debe tener duda de ello pero vemos y realmente con preocupación y esa preocupación se traduce en todos nosotros en solidaridad para el pueblo bolivariano el pueblo patriota venezolano ese pueblo hermano valiente aguerrido bueno es una etapa una etapa de un proceso revolucionario genuinamente popular bolivariano con las dificultades y las complejidades que que tiene un país donde hay una oligarquía una derecha con poder económico unida como cordón como un cordón umbilical a las tesis y a las estrategias e intereses de Estados Unidos entonces y hay otros factores externos que están alentando lo que es evidente ese golpe suave como bien lo señaló el presidente Nicolás Maduro un golpe continuado un golpe suave continuado que busca derrotar el proceso revolucionario que tiene lugar en esa hermana nación hay que desenmascarar realmente no solo a los actores internos sino los externos y también a la prensa estos grandes oligopolios mediáticos que están brindando una una cobertura primero lanzan la guerra mediática y después la cobertura a las acciones desestabilizadoras de esa derecha neofascista que ha causado ya sus acciones ha causado ya la cifra de 35 muertos para no hablar de los heridos de los daños materiales daños económicos en esa semana nación pero hay una una evidencia también y es la fuerza del pueblo venezolano del pueblo bolivariano no han podido ellos apostaban porque ya era el momento ideal para según las tesis manejadas por la oposición derechista para derrotar el proceso bolivariano no lo han conseguido al contrario lo que se ve es un claro descrédito político de toda esa fauna derechista siempre pegada genuflexa y pegada a los intereses de Estados Unidos aquí hay un caso grave donde digamos que es la laguinda ya todo esto es la el arresto de tres generales o sea tres altos oficiales de la fuerza aérea venezolana y demuestra como hay el componente fascista está flotando en todo este entramado golpista que se está llevando que tiene lugar allí pero que no hay una cosa que me gusta también es la firmeza que está teniendo la dirección bolivariana la firmeza del presidente Nicolás Maduro y el mensaje es claro no habrá un resquizo para la división y para burlar la ley o sea la ley será implacable contra los traidores contra las personas que han cometido graves delitos ya en este largo largo golpe suave como como se ha dado a llamar bueno hay que recordar algunas cifras han sido más de 36.000 acciones violentas es decir es toda un es toda una estrategia con mucho dinero detrás el alcalde de San Cristóbal hay pruebas que apuntan a que reciba recibía dinero de Colombia que él mismo financiaba aparte de los guarimberos es decir de la gente que organiza los actos las barricadas etcétera hay ya digo hay mucho dinero hay gente que está cobrando hay hay grabaciones de audio que se han pasado por la televisión de dirigentes estudiantiles de la derecha es decir de la que universitarios de la clase media acomodada venezolana que están discutiendo sobre cuánto le paga y quién le paga a no sé no sé cuáles estudiantes o no sé cuáles jóvenes que están protestando es decir que hay mucho dinero detrás para para que todas estas protestas duren durante duren tanto tiempo duren más de un mes estamos hablando de que ha sido por ejemplo envenenado un embalse que ofrecía agua agua corriente agua potable a la población en Mérida es decir a 160.000 habitantes ha sido envenenado con gasoil estamos hablando de que ha habido grandes incendios que han afectado a la distribución eléctrica y han han derivado en fallas eléctricas es decir en apagones estamos hablando de bueno de toda una estrategia de aparte del boicot de la guerra económica previa una estrategia violenta clara diversificada y diversificada además geográficamente es decir en muchos puntos del país y por otro lado existen unos medios de comunicación venezolanos que por un lado censuran todas estas acciones violentas y por otro lado culpabilizan sistemáticamente de los muertos al gobierno y a lo que ellos llaman los colectivos que increíblemente algunos medios de comunicación dicen que están dirigidos por cubanos por Cuba en el nuevo general decían que los paramilitares chavistas son coordinados por por la seguridad cubana es decir realmente ya es un galimatías un tema de fantasía periodística tal que realmente no sabe uno dónde va a acabar ¿no? y hay que decir que la inmensa mayoría de las 30 de las 36 personas que han muerto han sido por francotiradores que han disparado contra personas que trataban de sortear las guarimbas las barricadas han sido 10 de estas han sido por francotiradores más otras personas que trataban de levantar las guarimbas más otros miembros de la guardia nacional etcétera etcétera y solamente se podrían atribuir a la fuerza pública 5 de estas víctimas es decir curiosamente luego en el mundo existe toda una gran campaña internacional sobre la supuesta represión del gobierno venezolano si es curioso que los periódicos de las grandes potencias empezando por Estados Unidos seguido por sus lacayos occidentales de la Europa occidental la Europa rica hablan de de la violencia y la represión cuando los mayores represores son ellos los mayores violadores de derechos humanos son ellos o sea el mayor violador de los derechos humanos el más digamos el delincuente más criminal que ha existido y que existe en la historia es Estados Unidos su política imperialista y también no pocos países occidentales y aquí hay que destacar la actitud patriótica y sobre todo apegada a la constitución y apegada a lo que es el honor militar de los oficiales subalternos que alentaron y alertaron sobre este intento de golpe de estado de estos tres generales o sea que es muy importante para que fueran denunciados y detenidos inmediatamente es decir que los que está fuerte la revolución bolivariana tiene esa fuerza que permite resistir y vencer ya una un este toda esta estructura bien diseñada de golpe suave y lógicamente el descrédito político le va a pasar factura a esta derechista oposición venezolana de golpe suave de golpe suave